Don Roberto Centeno, buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches a todos. ¿A usted le daba miedo Ortega Smith? ¿Cómo? Que si a usted le daba miedo Ortega Smith. Hombre, a mí no me ha dado miedo. Pero diga usted la verdad, diga usted la verdad. No, no, a mí Ortega Smith, que era un chulo, un maleducado, yo lo he conocido, un impresentable, no tenía empatía de ninguna clase, nunca me ha dado miedo, ni él, ni nadie. En fin, los únicos que me dan miedo es la agencia tributaria y mi mujer. Pero nadie más me da miedo. Don Roberto, le voy a leer dos noticias. Bueno, la primera de todas, dice, encargos de Vox celebran la sustitución de Ortega Smith para frenar el creciente malestar. Dice, tenemos muy buenas sensaciones con el cambio. Y voy a leerle otra. A Pascal Fulmina, a Víctor González, de la vicepresidencia de Vox, y refuerza el ala dura de Usadel. Don Roberto, ha estado usted escuchando lo que ha pasado en Extremadura. Ahora la institución de Ortega Smith, del secretario general. Y ahora también el movimiento de Víctor González. ¿Qué está pasando en Vox? Cuéntenos usted su opinión. ¿Qué piensa que está pasando en Vox? Bueno, en Vox está pasando lo que tenía que pasar. Porque Santiago Abascal, que ha creado un partido con una ideología, digamos, potentísima, yo le he ayudado, creo que más que nadie, desde un punto de vista económico, cuando estaba empezando, no solo yo, sino toda una serie de personas de mi alrededor. He votado siempre a Vox, y probablemente lo siga haciendo, excepto si es Ayuso la que se presenta o es Solona, en cuyo caso las votaré a una de las dos. ¿Pero qué ha pasado? Santiago, que es una persona muy brillante, y en cuanto a la defensa nacional, pues no tiene igual, es una persona muy limitada en otra serie de temas en los que no voy a entrar. Y si al lugar, al contrario de lo que se hizo George Bush, que él veía que era limitado y se rodeó de los mejores personajes que había en Estados Unidos, Condoleza Rice, que era la provost de Stanford, con el presidente de Jalibarton, que es la mayor empresa de servicios petróleos del mundo, que le hizo el responsable de defensa, etcétera, etcétera, Santiago ha optado por lo contrario. Se ha rodeado de mindundis de cuarto y mitad. Hay cuatro personas que se reúnen con ellos alrededor de una mesa de camilla. No voy a decir sus nombres. Algunos no son conocidos, porque no son tan conocidos como Ortega Smith, porque no tienen cargos y tal, pero vamos, son gente de cuarto y mitad. Bien, en lo que se refiere a lo que acabas de decir de Ortega Smith, yo desconozco, desconozco completamente, como ha dicho uno de los intervinientes, que parece conocer muy bien el tema, como los mecanismos por los cuales se puede llegar a acceder o no a las fichas policiales de las personas. Lo desconozco. Pero lo que sí le puedo decir son dos cosas. Primero, estoy radicalmente en contra a lo que ha dicho el señor Jorge Boussadeh. Jorge Boussadeh no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. En fin, le he oído pronunciar unos discursos tan disparatados, tan enloquecidos, que no hay por dónde cogerlo. Hay un tío que es de su cuerda y que le quiere nombrar para presentarse en Valencia, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Un tío que llevó 40 años en el PP y que ha firmado, les ha abierto la puerta a los separatistas catalanes para entrar en Valencia. Y ha firmado montones de decretos para la invasión, que eso sí que ha sido una invasión y no la de Putin, del catalanismo en Valencia. Y este tío que es de la cuerda de Boussadeh, amigo de Boussadeh, lo quiere poner al frente de Vos en las elecciones valencianas. Lo cual a mí me parece cojonudo porque se va a pegar un estacazo del copón. Jorge Boussadeh, por ejemplo, es un enemigo declarado de Putin y defensor de la política agresiva y demencial y suicida de la Unión Europea y de Estados Unidos. Defensor de Zelensky. ¿Saben ustedes la última de Zelensky? La última cosa que ha dicho... Pero no, no, cuente, Roberto, porque luego lo voy a vamos a hablar. Porque Boussadeh, perdón, Boussadeh no hay por dónde cogerlo. Si esta es la solución de Vox, yo dejaré de votar a Vox. Votaré a Santiago, pero de luego no a Boussadeh. Bien, el referente al tema de las fichas policiales. Bien, este señor que me ha precedido y que parece conocer muy bien, digamos, el funcionamiento de esto, pues ha dicho lo contrario. Pero a mí una persona muy, muy ligada, muy, muy ligada, y no voy a decir quién es, pero luego a ti te la puedo decir, aunque ya te la puedes imaginar. Muy, muy ligada, en otro tiempo, en otro tiempo, a... ¿A la policía? ¿Eh? ¿A la policía? No, 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 a la policía. Está casada con un policía. ¿A TNI? Está casada con un policía. Está casada con un policía. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es. Bueno. ¿Y qué parla valencià? No, habla español, nunca lo ha oído parla valencià, pero supongo porque tiene un amor tremendo a Valencià. Bueno, pues que el señor Ortega Smith, no que, vamos a ver, no que la cúpula, que no se sabe muy bien quién es, y no sé qué y no sé cuántos, es el que había encargado esto, sino Ortega Smith, en concreto, a través del jefe de seguridad que lo había nombrado él, es el que había hecho esto. Por otro lado, sí le digo, con todo respeto, a esta persona que nos ha explicado... A don Juan. A don Juan, que nos ha explicado, y bueno, si tiene la medalla del mérito de la Guardia Civil, pues chapó, ya me gustaría a mí tenerla, eso sí que es una de las cosas... Bueno, don Roberto, tiene que hacer usted méritos. Efectivamente, una de las cosas que de verdad sí que puedo envidiar. Bien, porque mi admiración por la Guardia Civil es infinita, infinita más uno. Bien, esto, lo que tiene que saber esta persona, y eso yo sí que lo sé, que en Santiago, Santiago ha convertido el partido, bueno, sea, bueno, es realmente el líder supremo, líder supremo, y no se mueve un lápiz sin que el líder supremo lo apruebe. Por lo tanto, por lo tanto, en caso de que se demuestre, cuando se haga la investigación, ser verdad que alguien ha accedido, no sé cómo, a estas fichas, no solamente sería Ortega Smith, es que esto no lo puede haber hecho sin que Santiago se entere. Porque no se mueve ni un lápiz si Santiago no lo aprueba. Lo que ha hecho ahora Santiago es una auténtica purga stalinista, y no creo que, y desde luego, vamos a ver, no por lo de las fichas, sino por lo que han leído ustedes, no sé si lo han leído ustedes, el otro día, ha habido un montón de encuestas, el domingo pasado y el martes. De ellas dos, la de OK Diario y la de Electomanía, metían dentro de la encuesta a Olona. Bien, la de OK Diario, la de OK Diario, no lo decían, porque ellos no lo decían así, pero con las cifras que daban se podía calcular muy fácilmente. El que Olona no esté en el partido le ha costado nueve escaños, perdón, en esta encuesta. Además, nueve escaños, que no es ya solo numéricamente, que no está mal, es que esto, esto, lo que ha ocurrido, le deja en una debilidad terrible política a Santiago en sus negociaciones con el blandito de Feijó, que no es un blandito, que es un nuevo Rajoy, con el nuevo Rajoy que tenemos al frente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que sin Olona, Vox ha perdido tres escaños, es decir, sigue bajando. Si Olona hubiera estado, hubiera sido más seis, con lo cual sería de seguir bajando a ser el partido que más crece. Comprenderán ustedes que esto políticamente no hay por dónde cogerlo. Y ya... Vaya terminando, doctor Roberto. Lo de electomanía es que le daba once escaños a nivel nacional, le daba, vamos a ver, para entendernos, que a nivel nacional sacaba tantos votos y tantos escaños como sacar a vos. Bueno, Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recibo hasta un fuerte abrazo. Venga. Y dele recuerdo de mi parte a Ortega Esmí. Vale, cuando lo... Es vecino mío, ¿eh? Ah, pues por eso te lo digo. Bueno, con una diferencia, que él tiene toda... Vamos a ver, él tiene toda una casa de pisos en la Clorieta de Chamberí que son suyos desde el sótano hasta el tejado. Bueno, usted no se puede quejar del piso que tiene, ¿eh? Bueno, muy bien. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para usted. Adiós.